Ya estamos en el Mineirao, con todo listo para vivir en un rato nada más. Cruzeiro, Boca, revancha, cuartos de final de Copa Libertadores por Ecomedios AMM220, desde las 9 con la previa, Javi. Señora, casi una hora de empezar a seguirnos y acompañarnos en esta previa por AMM220, con todas las instancias previas, con 45 minutos. Un tiempo para informarte y mostrarte de lo que pasa acá en el Mineirao. Muy cerquita al hincha de Boca, que va a alentar, lo vas a tener perfectamente en el sonido de Ecomedios, para que escuches como el hincha de Boca hace retumbar este estadio, porque el Genese aquí viene a buscar la clasificación. Mirá lo que es este estadio, mirá.